¡Familia! Sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Muchísimas gracias por decir presente a esta, una clasificación A, que es para toda la familia. ¡Qué gusto me da, qué gusto me da estar con ustedes como cada semana aquí, Denise, en este programazo que tienen ustedes allí para que todos disfrutemos, todos sigamos creciendo como familia, como padre, como madre, como abuela, como abuelo que están por ahí y los niños que están por ahí también, que aprovechan este espacio que tenemos para todos ustedes y hoy, de manera muy especial, lo van a disfrutar. Seguro que lo van a disfrutar los pequeños y los grandes también. Así es. Inmediatamente recordamos cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Bueno, primero por nuestro canal de YouTube. Señores, estamos en vivo, recuérdenme. Venga, ahí estamos. Así es. Solamente tienen que entrar a Televida y ahí nos verá. Solamente le da play y puede disfrutar el programa junto a nosotros en vivo, ahora mismo, en su instante. Si no puede estar ahí en el televisor, ¿por qué no? Bueno, sintonícenos por este medio. De igual forma, aquí en nuestra casita, nuestro teléfono siempre está disponible para la familia. Lo tenemos aquí en la salita, como decimos, 809-685-4100. Así, hoy tenemos tema, Franklin, interesantísimo. Mira, no le acordabas que también por Instagram nos puedes seguir ahí en Academia de Padres TV. También Facebook, ahí pueden conseguir también información sobre Academia de Padres. Así es. ¿Y qué tenemos entonces hoy? Bueno, señores, hoy es fiesta este programa. Sí. Traemos mucho color. Tenemos una tía que anda por ahí, un grupito. Ay, 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 ay. Ya ustedes lo están oyendo. Señores, eso es un bochinche que hay aquí. Y usted no se puede perder este aniversario que vienen junto a nosotros a compartir, a mostrárselo con usted y para que también se pongan en sintonía en este programa lleno de color, lleno de magia que tiene Televida para los niños y para toda la familia. Correcto. Y hablando de bochinche, fiesta y alegría y júbilo, hoy Televida también está celebrando, está de fiesta con nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez, que está celebrando nada más y nada menos. Bueno, mírelo ahí, el queridísimo padre. Vamos a preguntarle al padre Kennedy. No, no le preguntemos ahora. 14 años de orden previsceral. Exactamente. 14 años como cura, como sacerdote. Ahí lo tenemos en la parroquia San Antonio de Padua y aquí en los medios Televida y también en la pastoral de las artes que también acompaña el padre Kennedy. Y bueno, ahí trabajando de a duro para que ese ministerio y su sacerdocio siga hacia adelante. Padre Kennedy, un fuerte abrazo para usted allí donde esté. Y bueno, ¿quién más está de aniversario? ¿Está celebrando de fiesta? Claro que sí. ¿Quiénes son? A ver. Esta, dice, ¿verdad? Los muchachos, nuestra iglesia con antena y esta casita también está celebrando 27 años. Y nos estamos preparando en grande para celebrarlo. Y usted que está ahí en casita, que es fiel a Televida, va a celebrar junto con nosotros. Ya más adelante le daremos la información sobre eso. 27 años tenemos ya en el aire todos los días ahí. Mire, es un reto. Es un reto. Ustedes no se imaginan todo lo que ocurre aquí en esta planta televisora. 27 años. Y mire lo que vamos a tener. Mire lo que vamos a tener para celebrar estos 27 años. Tenemos una cena tropical. Yo quiero saber quién está invitado a esa cena. Ah, yo espero, Rafael, yo espero que tu academia tenga allí, ¿verdad? Tenemos que pagar Frank Franklin, que es la cabeza de este hogar. ¿Tengan a punto? Claro que sí. Gracias, amigos todos. Mire, tenemos esta cena tropical. Vamos a tenerla en torno a este 27 aniversario. Pero eso lo vamos a hacer es el jueves 25 de agosto. Este jueves, porque el aniversario es el día 27, antes, el jueves, el jueves vamos a tener esa festividad. Y queremos a todo el mundo allí. Mantari, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está? Hay que llamar para reservar la invitación. Ah, pues mire usted. ¿Cómo es? Usted llama, reserva. Al 809-685-4100. Usted va a llamar y le dice, yo me quiero anotar en ese combo de fiesta que va a haber por los 27 años de Televida. Y ya usted sabe, vaya escribiendo en su agenda a las 7 de la noche, el jueves 25, tiene con nosotros el compromiso de celebrar esta fiesta de 27 años. Te invito a que veamos la promo, la promo de esta actividad. Vamos a verla, señor director, aquí compartimos esta información buena con ustedes. A ver. Televida, el canal católico de la familia, está de aniversario y quiere celebrarlo contigo. Acompáñanos en nuestra cena tropical este jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Te esperamos en el Club para Oficiales de la Armada Dominicana. Reserva tu cupo llamándonos al 809-685-4100. Cena Tropical, por el aniversario de Televida, el canal católico de la familia. Bueno, allá los esperamos a todos, allí en el Club de Oficiales de la Fuerza Armada, donde vamos a compartir con todos los talentos de Televida, con toda la gente buena que hace que esta planta televisora salga todos los días allí y llegue hasta su casa. Así es. Bueno, pues, inmediatamente vamos a pasar al contenido que tenemos para ustedes en Academia de Padres. No se muevan porque ya comienza. Pónganse cómodos. Esto es Academia de Padres. Excelente. Mira, hablando de contenido y demás, tenemos un contenido buenísimo para desarrollar con todos ustedes. Y es que vamos a hablar de lactancia materna en el día de hoy. Tenemos una experta que nos va a ayudar, nos va a acompañar a todos a crecer en este mundo tan amplio, tan diverso, y que tiene tantas cosas que necesitamos crecer todos como familia y todo como sociedad, como República Dominicana me decía nuestra querida invitada, que tenemos que seguir creciendo y aumentando la cantidad de personas que asumen la lactancia materna exclusiva. Así es. Así que si usted está en este proceso mamá, familia, la cual la necesitamos, pues, únase a nosotros porque va a disfrutar de este tema el día de hoy. Así que no se muevan. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias, familia, por estar aquí y quedarse con nosotros en sintonía de Academia de Padres. Señores, tenemos la salita con unos cumpleañeros. Ay, sí, señor. Sí, señor. Tenemos a uno de nuestros programas hermanos que está de cumpleaños, pero un programa especial, especial porque es un programa de niños con alegría, con entusiasmo. Y cuando usted mezcla en todo esto y dice, tía Nancy, eso se pone en alegría total. Y decimos, hola, ¿cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Feliz de estar aquí. Hola, Lucas. Sí, ven aquí. ¿Dónde está? Bienvenido, Lucas, también aquí a Academia de Padres. Hola, ¿cómo estás, Franklin? Pi, 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 Denise. Hola, Denise. Hola, ¿cómo estás? Me dio vergüenza. Hola, Denise. Hola. Me dio vergüenza, Lucas. Lucas, ¿qué pasa ahí atrás? Lucas, cuéntame, ya llevan un año con este programa bellísimo aquí en Televida que se llama Vida Kids. ¿Cómo te has pasado tú este año, Lucas? Yo me lo he pasado tan bien, aprendiendo mucho en la Catequiz que me da el Padre Santi. ¡Ay, sí! ¡Guau! ¡Súper feliz! El Padre Santi de Corito Chichito, señor. Sí, 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 buenísima, buenísima. Y, Lapi, nos divertimos mucho con todas las secciones y los niños que saben mucho. Albert Cuenta, Cuenta y Sara Liz. ¡Guau! Mira, eso te iba a decir, no solamente está Lucas, también tengo a Sara Liz, que anda con Mara. Hola, Sara Liz y Mara, ¿cómo están? Hola, yo soy Sara Liz Acosta y ella es, yo soy Mara. ¡Qué tierna es, Mara! Y también está Albert Cuenta Cuentos. Hola, Albert. Hola. Hola de nuevo. ¡Anda! Hola de nuevo, otra vez 2.0. ¡Oh, genial! Y también está Fofita. Hola, Fofita. Hola, tía, yo estoy feliz de estar aquí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que existe una academia de padres. ¡Venga, así la tenemos! Sí, así los padres aprenden a no mandarnos tantos a bañar. ¡Ay! Y a hacer tareas. Bueno, ahí sí creo que no te vamos a complacer en esta academia. ¿Cómo es eso la academia? No. No tanto, no tanto. ¡Guau, Fofita! No tanto. No, yo, 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 yo. Tía Nancy, a ver, entonces, un año, vida aquí. La vida aquí, Kids, de estar en el aire, esta propuesta infantil que ustedes nos traen con tanta alegría. Cuéntenos qué tal ha sido este año para ustedes. Mira, ha sido maravilloso y entonces estamos como el anonimato. Sí. Porque cada vez que yo digo Vida Kids, bueno, de hecho, estaba en la parroquia Santa María Reina. Atención al párroco de ahí. Cuando yo decía Vida Kids, tres gatos decían, el programa de los niños. No, todas las parroquias deben estar en sintonía con nosotros. Que Sara Liz les va a decir. Sara Liz y Mara tienen un párroco hermoso para contarles qué es Vida Kids. Adelante, Sara Liz. Nosotros somos Vida Kids, el programa de los niños. Pero, pero, ¿te quiero decir la otra información? Adelante, Mara. Claro, adelante. Se transmite todas las sábados a las dos de la tarde y las repeticiones los domingos a las diez de la mañana y los viernes a las cuatro de la tarde en Teleguida, el canal católico de la familia. ¡Bien! ¡Muchas gracias y entusiasmo! Celebramos nuestro primer aniversario. Vida Kids nace con la intención de crear contenido adecuado a la edad de cada niño, donde los valores, la educación y el amor hacia Dios son el hilo conductor a una hora llena de diversión, alegría y aprendizaje. ¡Venga, bueno! Bueno, bueno, pero la tía Nancy ya se puede casi, casi intentar. Mira, no, 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 estamos preparando el relevo. ¡Qué chulo, qué bien! Así es. ¡Qué bueno! La gente no le gusta que ella lo diga, pero a mí me encanta decirlo, señores, el primero de octubre, día de fiesta nacional, voy a celebrar mis 60 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tía Nancy, felicidades! ¡Qué chulo! Mira, yo quiero ahora que Albert nos cuente de los segmentos que tenemos y los demás talentos que están con nosotros. A ver, Albert, cuéntanos. Tenemos segmentos como el Titirizón, ABC Kids, Cate Kids, Cine Kids, Tecno Kids, entre otros más, que son muchísimos. Te faltó uno muy importante. ¿Cuál? ¡Ah, a mi mamá! ¿Y dónde me dejaron a Junito ustedes? ¿No me lo trajeron? ¿Qué pasó con Junito? No, Junito se fue como que de vacaciones. De vacaciones. En este aniversario. Pero su primo, porque Lucas es el primo de Junito. Yo soy primo de Junito, entonces... Claro, claro, claro. Llévale un nuevo saludo de parte nuestra, ¿eh? Le voy a decir, le voy a comentar todo lo que tú me dijiste que lo escuchabas en la cabinita. Sí, señor. La cabinita en mi casa, eso era todos los días por la mañana. Amén. Estamos pidiendo a los papitos Dios que abra otra vez un espacio así en nuestro... Para los niños por la mañana. Claro, claro que sí. Tía Nancy, ¿qué invitación le haces a los padres? Vemos que las propuestas para los niños con contenido de calidad hace falta, ¿verdad? Y está la tía Nancy, y entonces queremos que nos... Que sintonicen, que los padres se motiven para que vean vida aquí. Mira, me encanta esta pregunta, porque también la gente siempre dice, te mandaron a hablar de Vida Kids, pero yo no puedo hablar de un programa infantil que está como nosotros, que tenemos un año batallando, gracias a este canal estamos en el aire. Y gracias a Dios también, comenzaron las demás propuestas a surgir. Tengo que hablar de Sofía Globitos, mi niña digna, me encanta, junto con Paula Taktuk, que están haciendo un trabajo excelente. También vienen otras propuestas, creo que en el Canal 4. Pero eso que vienen, pero estaban, desde hace mucho, está Ara en Santiago, está Payamín, está Tornillín, creo, está el payaso con los niños del 25. O sea, hay muchas propuestas. Lo que pasa es que los buenos somos más, pero hacemos menos bulla. Así es. Entonces, aquello les recomiendo a los papás, cuál es mi deseo, siempre va a ser el mismo, no se cansen de hacer el bien. Luchen porque sus hijos tengan una buena educación. Yo vengo de una familia de nueve hermanos. ¡Uy! Tenemos un río aquí. Mira, nueve hermanos que nos criamos en un barrio, un barrio malo. Sin embargo, nueve, siete varones, dos mujeres, todos profesionales. Mami, una beipapi, compara una guitarra. Pero es con los papás. Ahí, no se cansen, no se cansen. Esa es mi propuesta. No se cansen de hacer el bien. Un padre presente. Pero bueno, vamos a invitarlos a ustedes a que veamos Vida Kids, ¿le parece? Vamos a ver. Claro, que me quiero ver en la TV. Venga, pues vamos a entrar a Vida Kids para compartir un breve segmento del programa y aquí seguir disfrutando y que ustedes se vean allá a Vida Kids. Excelente. Vamos a verlo, señor director. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¡Canten que el programa va a comenzar! Niños, vengan y canten. ¡Canten conmigo! Niños, vengan y canten que el programa va a comenzar. K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Yo estoy súper mega feliz porque inicia otra vez Vida Kids. ¡El programa de los niños! ¡Uy! Mi tía, ¿cómo te sientes hoy día? Imagínese, tía. Yo estoy feliz porque ya va a iniciar este programa que se ha convertido en el toque de queda de todos los sábados para nuestros chiquitines. ¡Sí! Tía, tía, pero es que, Fofita, yo no veo a Fofita. Pero no estás, Fofita. Aquí está, Fofita. Han visto ustedes, esta es una muestra rápida, así, pequeña, de lo que es la alegría de tener Vida Kids acá como contenido de Televida para todos ustedes, para la familia. Y el ambiente agradable, bonito que se da en torno a este programa, que les invitamos a todos ustedes a apoyar, a estar ahí presentes y también compartirlo con la gente que ustedes tienen alrededor. Fofita, ¿querías decir algo? Claro que sí. Además de nosotros, también estará Vida Jocelyn. La vimos ahí. Sí, la vieron ahí. ¿Vieron qué bonita como nosotras? ¡Ay, qué tía mía! Y también muchos más niños con diferentes talentos como yo. ¡Wow! Ya vemos, ya vemos. Se llama mucho ahí en el programa. ¿Verdad que sí? Yo me porto bien siempre. Es Cachis. Como lo vino hoy. Está mi tío Escarquín también. Bien, 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 bien. El tío Escarquín también está con nosotros. Cuando él no está, yo me porto bien. Ah, claramente. Lo juro, yo me porto bien. Sí, ya sabemos, Fofita. Ya sabemos que sí. Yo quiero que Albert haga un chiste. Adelante, Albert. Ok. Va un padre y le dice a su hijo, papá, papá. Espérate, no. El papá le dice a su hijo, mira, para tu cumpleaños te voy a comprar un cachorro. Pero papá, yo quería un iPhone 13 Pro Max. Mijo, es para que puedas seguir soñando. Ah, ok. Yo tengo un chiste, yo tengo un chiste. A ver. Ríanse primero. Ah, ya se rieron, ¿para qué lo voy a hacer? Claro. Buenísimo. Me atrapaste, Fofita. Sí, me atrapaste. Traviesa. Muy traviesa. Bueno, bueno, pues a ustedes a darles las gracias por esta oportunidad que nos dan de programa infantil, con tanta calidad, con tanta alegría, con tanto entusiasmo. Motivarle para que venga el segundo, tercero, cuarto, quinto. Así es. Y todos los aniversarios posibles para Vida Kids. Así es, así es. Y gracias a ustedes por recibirnos en su casa y en esta Academia de Padres, para que todos los padres sepan que existe Vida Kids. Vida Kids, venga. Un abrazo, un abrazo. Para que los padres aprendan en la Academia a sintonizar Vida Kids. Eso nos despedimos diciendo adiós, 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 que la paz es bien. Hasta otro día, te llevo en mi corazón, a Franklin, te llevo en mi corazón, a Denise, te llevo en mi corazón, a producción, te llevo en mi corazón, a mamá, a papá y a todos. Venga, nos despedimos entonces, nos despedimos cantando cumpleaños. Feliz, te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Vida Kids! ¡Cumpleaños, Feliz, Feliz, Feliz! Bueno, seguimos el cumpleaños de fiesta. Usted no se vaya, que continuamos aquí y vamos a hablar en breve. Sigue en sintonía, lactancia materna, no se lo pueden perder. Así que aquí quedamos para ustedes. Venga, continuamos. Aquí estamos, aquí estamos con ustedes. Que bueno, bueno, este ambiente quedó así en alegría y en entusiasmo. Y nos abre la cortina a un tema muy, muy interesante que vamos a compartir. Y se lo queremos dedicar a una sobrina que está embarazada en este momento. Ella está ahora de esta interna, Fanny Ortega se llama. Así los últimos días, sabe que son medio complicaditos. Ya está ahora dándose seguimiento médico. Pero se lo dedicamos completito este segmento a ti, Fanny, a toda la familia. Para que todo salga muy bien. Y sobre todo, que esta información te va a ayudar muchísimo. Igual que muchas madres que sé que están por ahí siguiéndonos. Así es. El día de hoy contamos con una defensora de la lactancia, quien es presidenta de ProLactar RD. Y es por eso que tenemos el día de hoy a Aurelina Esteves Abreu. Para nosotros es un honor poder tenerla aquí y tener una persona capacitada. Señores, ella tiene dentro de sus quehaceres, su profesión, totalmente divorciado, pudiéramos decir, de la lactancia. Pero ha sido una banderada de esto y lo ha tomado también como su norte. Y el día de hoy ha querido compartir con nosotros. Y pudiéramos decir, aclarar dudas a todas las madres que están aquí presentes, señores. Y las que están pensando también serlo. Porque esta información es valiosa para algo que es natural, pero que para nosotros es un reto, Franklin. Tú que has tenido tres, ¿eh? Es Franklin, tres chiquitas en la casa. Y la acta de las tres. Y es todo un equipo que debe trabajar con mamá. Y es por eso que Aurelina ha venido aquí a casita a darnos, a quitarnos todas esas inquietudes, dudas. Y también a empoderar a las madres de este don que tenemos de poder lactar. De entrada le digo, está ahí el teléfono. Usted lo conoce, 685-4100. Para que todas esas preguntas e inquietud que usted tiene sobre el tema lactancia, las podamos también poner sobre la mesa. Y que nuestra experta, nuestra profe de hoy, nos ilumine a todos. Señores, ese fue el bochinche y el aplauso para Aurelina. Aurelina, ese fue Aurelina, teníamos un bochinche grande. Bueno, yo he estado celebrando ahí porque son demasiadas fiestas. Sí, así es. Y continuamos con la fiesta de la lactancia materna también, que fue del 1 al 7 de agosto. Correcto. Con la Semana Mundial de Lactancia Materna. Correcto, que lo tuvimos recientemente y sí, que es un tema, bueno, en esos días no pudimos traerla, pero sí que ahora, antes de que termine agosto, detenemos por acá. Y cuéntanos así, a grandes rasgos, esta semana de la lactancia, ¿qué pasó? ¿Qué actividades se realizaron? ¿Cómo se vivió en Dominicana esta semana? Bueno, para ProLactarRD, ya con 7 años celebrando actividades en la Semana Mundial de Lactancia Materna, es otra historia, porque se demostró este año que la familia dominicana está muy abierta a la lactancia materna, que ya vemos, como hablábamos Franklin, ahorita muchas madres jóvenes interesadas en la lactancia materna, vemos muchas influencers que tuvimos, por cierto, en la Semana Mundial de Lactancia Materna, actividades también con algunas de ellas, contando sus testimonios, orientando embarazadas y madres que nos acompañaron en las actividades, tuvimos un gran picnic en Santiago, por primera vez en Santiago, y se registraron 1.200 personas para ese picnic, porque... Vimos por ahí en las redes sociales, no sé si hay alguna foto, señor director, por ahí de las actividades del picnic que se hizo recientemente, miren ustedes. Puedo comentar las fotos, Aurelina. Así es, bueno, el gran picnic Pro Lactar RD fue muy esperado, porque la última versión fue en el año 2019, y es una actividad, como ustedes pueden ver, que integra a toda la familia, tenemos actividades... Mira qué hermoso, mira qué hermoso. Sí, es bellísimo. Tenemos actividades para toda la familia, tenemos zumba, tenemos juegos, tenemos interacción de los padres con sus bebés, de las madres con sus niños, papá y mamá. Es decir que ahí están viendo fotos mezcladas, porque hay fotos también del gran picnic del 2019. Lo más interesante de esta actividad es que, como ustedes pueden ver, educamos de una forma divertida. O sea, es un día de juegos, un día de convivencia familiar, donde enamoramos a toda la familia con el tema de la lactancia materna para que puedan percibir los beneficios, porque nuestros niños son el resultado de ese esfuerzo, de esa dedicación que hemos hecho para darles el mejor alimento, que es la leche materna. Así, antes de ya entrar bien en tema, ¿cómo ha transcurrido este proceso de Pro Lactar RD a llegar hasta ahora a siete años, probablemente un buen tiempo en el anonimato? Así es. Y tenían un grupito de madres. Cuéntanos un poquito así breve de la historia, de cómo han llegado hasta ahora de esta actividad, este picnic con mil tanto de familias, ¿verdad? Participando en esta gran obra de ayudarlas a lactar. Así es. Mira, la gloria es de Dios, porque si yo tratara de explicar con palabras humanas cómo Pro Lactar RD, sin tener local, sin tener personal administrativo, ha llegado tan lejos solo con el esfuerzo de padres y madres que en su momento recibieron un soporte con la lactancia materna y hoy son los que instruyen a otros padres por amor, dando por amor lo que por amor se recibió. Pero Lactar RD nació del corazón de una mamá que está invitada hoy a Academia de Padres, que desde el embarazo comenzó a entender que era un tema demasiado importante, demasiado impactante en la vida de la familia y un tema totalmente ignorado. Porque no es cierto que los ginecólogos nos hablaban de lactancia en el consultorio. En la mayoría de los casos llegaba el momento de lactar al bebé y la mamá había pensado en todo menos en la lactancia materna y yo dije, guau, pero no nos educan en el tema. Y ahí pues salió a florecer la abogada que hay en mí, que es mi formación académica. Yo había sido fiscalizadora ya y conocía los derechos fundamentales de la gente y yo sabía que separar a mamá y a bebé al momento del nacimiento era ilegal. Entonces comencé a ver todos los derechos fundamentales que van de la mano con la lactancia materna que eran afectados, como el derecho a la salud, la economía del hogar también. Se ve muy afectada, no solamente a corto plazo por comprar leche de fórmula, sino a mediano y largo plazo por todas las condiciones de salud que se derivan de no recibir leche materna. Entonces ahí yo comencé a orientar a algunas amigas, esas amigas comenzaron a orientar a otras. Es un proceso largo el tiempo para amamantar a un bebé hasta que ya tú comienzas a ver los frutos cuando ya el niño camina, cuando tú comienzas a comparar a tu niñito con los otros niños, comienzas a darte cuenta que valió la pena ese esfuerzo. Entonces esas madres me traían algunas amigas hasta que llegó un momento que una compañera en el empleo de ese momento me dijo, Aurelina, te vas a volver loca, junta a todas esas mujeres. En ese tiempo se usaba el Blackberry, teníamos Vivi Pink. Junta a esa mujer en un grupo para que tú puedas orientarlas a todas juntas. Efectivamente, pues creé un grupito, busqué un nombre y por ahí comenzó a desarrollarse todo. Al principio muy lento, verdad, con un grupito pequeño, como tú dijiste, la primera amamantada colectiva fueron ocho personas y nosotros hasta televisión hicimos un media tour para anunciarlo, pero no fue gente porque no se amamantaba realmente. Era la República Dominicana uno de los índices más bajos del mundo entero. Apenas 4.7% de madres amamantaban de manera exclusiva en el 2014, cuando nace ProLactarRD. Recientemente la encuesta en Hogar 2019 publicó que aumentó a un 16% con datos que se recogieron en el 2018 y entendemos que en estos últimos cuatro años pues ha seguido aumentando, pero aún falta mucho por hacer. Qué bueno, ciertamente, ciertamente. Y es todo un reto para la familia porque hay muchos mitos alrededor del tema de la lactancia, hay muchos temores y se entiende que es algo que no lo podemos llevar porque se complica, dada el ritmo de vida acelerado que tenemos en este momento, en nuestros días. Quisiera que nos comentes, Aurelina, las bondades, lo que deja a un niño, los beneficios que deja a un niño, a la madre también, a todo su entorno, el tema de lactar y lactar de manera exclusiva. Cuántas horas nos quedan de pedra. Miren, hablar de los beneficios de la lactancia materna es arriesgado porque todavía los científicos no han terminado de descubrir todas las bondades. Cada día se descubren nuevas cosas. Ningún otro alimento en el mundo es más adecuado para un bebé que la leche de su mamá. Y en ausencia de que esa madre pueda lactarlo de otra madre, pero que sea leche humana. ¿Por qué? Porque la leche humana es la que se adapta específicamente a todos los requerimientos de la especie humana. Aunque sabemos que en ocasión de que falte la madre y que no haya ninguna madre que pueda donarle leche materna a ese bebé, pues se usa leche de fórmula. Tampoco queremos decir que es un veneno. No, la leche de fórmula salva vidas. Lo que sí debe quedar muy claro es que la leche de fórmula es un sustituto. Y si el niño tiene una madre sana que lo pueda alimentar, esa es la leche que va a suplir todos los requerimientos de ese bebé, no solo cuando nace, sino que en cada etapa de la vida de ese ser humano, esa leche se va a ir transformando para cubrir esos requerimientos, esas necesidades. La leche materna tiene células de crecimiento cerebral, que no la tiene ningún otro alimento en el mundo, que producen que el coeficiente intelectual de ese ser humano sea mayor que los niños que no reciben leche materna. El desarrollo de un bebé que recibe leche materna no es el mismo que un bebé que no la recibe. El desarrollo de sus órganos, el sistema digestivo, es totalmente distinto de un bebé alimentado con leche materna que un bebé alimentado con otros alimentos. Porque hablo de leche de fórmula, que es en ausencia de la leche materna el mejor de los casos, pero sabemos que en nuestras comunidades todavía se usa mucho el agua de zanahoria, el agua de arroz, porque no siempre se cuenta con los recursos económicos suficientes para comprar leche de fórmula. Y es un daño muy grave que se le hace a nuestros hijos porque ningún bebé debe tomar agua antes de los seis meses. Ningún bebé debe tomar té. Ningún bebé debe comer sopita ni cremita de habichuela antes de los seis meses. Y el único alimento que suple todas las necesidades en esos primeros seis meses es leche materna. Y a partir de ahí, pues el mayor tiempo posible, ya combinado con otros alimentos poco a poco, paso a paso. Bien que mencionaste el tiempo. Al regreso vamos con esa preguntita porque creo que es una duda que muchos tienen. ¿Hasta cuándo tengo que amamantar? Que a los tres meses ya tengo el seno seco, ya no estoy echando nada. Entonces, vas a aclarar nuestra partecita ahí. Usted no se mueva, si junto a nosotros tiene también esta interrogante. Ya volvemos a Academia de Padres. Aquí estamos, señores, conversando sobre lactancia materna, educándonos sobre este tema tan importante en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros niños pequeños. Y de la familia, ¿verdad? Claro, y de la familia. Usted dejó una pregunta aquí que queremos seguirla ventilando porque me interesa mucho conocer respuesta a esta pregunta. Así es. Aurelina, las madres, las mujeres, también los padres, tienen esta confusión porque muchos padres también aportan. Ya eso se te acabó, ya tú no tienes nada. O ya tuviste tres meses, ¿cuál es el tiempo que, bueno, manda, ¿verdad? Poder lactar a un niño. Se decía que hasta los seis meses, que si hasta el año, que si ese muchacho tiene ese seno de bobo, que hasta cuándo que le van a dar el seno. Pero de verdad, ¿hasta qué tiempo es que debemos lactar? Sería lo ideal, ¿verdad? Pero los padres de ProLactarRD no son así. Ah, no. Los padres de ProLactarRD sacan gas, se cambian pañales, dan masajitos, preparan jugo, atienden la visita, todo eso para que mamá pueda amamantar. Ellos saben. Bueno, el tema de la lactancia es un tema complejo porque es que las familias están muy solas. Entonces, no hay a dónde, quién recurrir al momento del nacimiento para que te oriente. Y todo el mundo tiene una opinión. La suegra, la abuela, la mamá. Yo creí a este muchacho así. Sí, eso ya, dígame. Es terrible, Denise, porque fíjate que venimos arrastrando una herencia de una generación que no amamantó, que es la generación del televisor cuando la leche de fórmula, o sea, cuando todo lo que se decía por televisión era una verdad. Entonces, nuestras abuelas amamantaban, pero ya para la época de nuestras abuelas ya había una vaca parida que se le ubicaba a esa mujer que estaba preñada para que coincidiera el nacimiento del niño con el becerrito para que la abuela le diera la teta, pero también recibía leche de vaca. Y desde ahí comenzamos a perder la costumbre porque la leche de fórmula fue introducida en la Segunda Guerra Mundial para alimentar a los bebés que quedaban sin sus padres. Exacto, sin su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que, como bien dices, esa red de apoyo que debe tener la madre al momento del nacimiento es la primera que no cuenta con la información necesaria para poder servir de apoyo. Y a veces hacemos todo lo contrario. La mamá tiene dudas y en vez de nosotros recordarle sus fortalezas a la mamá, lo que hacemos es reforzar esas dudas porque tampoco sabemos cómo las vamos a orientar. En ProLactarRD hemos diseñado un sistema que nos ha funcionado bastante donde actualmente interactúan más de 15 mil personas en grupos de WhatsApp de manera gratuita. Y desde el embarazo comienzan a entrar las familias a los grupos. ¿Qué pasa en los grupos? Que cada día se comparten lecturas con base científica y estas personas se van educando para el momento del nacimiento. Ya cuando nace el bebé y esa mamá sabe que al principio son apenas gotitas de leche que se llama calostro y que es suficiente para que el bebé se ha alimentado. Y que es fundamental, fundamental, fundamental. Así, Franklin, así mismo. Es muy importante. Y una pregunta. Ustedes en este tiempo, ¿cuáles mitos han tenido que derrumbar ustedes con respecto a la lactancia materna? ¿Que han tenido que pelearse para que no, no es así? Mire. Muchísimo. Mira, hay uno que no hemos podido derribarlo totalmente que seguimos trabajando con ese y es que se cree que cuando la mamá da luz a través de cesárea no tiene leche en el momento del nacimiento del bebé, sino como que tiene que esperar a que le baje la leche varios días después. No es real. No es real, a ver. No es real. Incluso en el mismo quirófano, si no interviene con el proceso de la sutura, el bebé puede ser amamantado en el mismo quirófano y es lo ideal que se haga, tanto en parto natural como en cesárea. Menciono la cesárea porque somos el país líder en el mundo en cesárea, lo que es una pena y a la vez una vergüenza, pero es una realidad que afrontamos. Entonces, importantísimo que la madre sepa que existen picos de crecimiento también. ¿Qué son los picos de crecimiento? Son etapas que tiene el bebé sin importar el tipo de alimentación que reciba, pero con la lactancia lo notamos más porque el bebé está constantemente en el pecho, está irritable. Está en una etapa que cuando no conocemos ese comportamiento creemos que la leche se secó. Por eso decías a los tres meses, justamente está ahí el tercer pico de crecimiento. Entonces, como se da en edades muy específicas, esos picos de crecimiento, ya lo que nosotros hacemos es que vamos educando a esas familias para cuando llegue ese momento, sabe ya que ese comportamiento se debe a un pico y que eso va a pasar al cabo de tres a cinco días, aproximadamente. El tema de la alimentación, que muchas veces nos dicen, mire, no coma tal cosa porque eso va a provocar que la leche venga con un sabor distinto y le rechace. Ponen a las madres a comer bacalao, a comer una serie de cosas. ¿Qué hay con eso? Lo único que no se puede comer amamantando es la tallota. Sí. Eso es muy malo. No está fácil, Aurelina. Yo creo que en serio. Señores, eso de la sopa de bacalao, del chocolate de agua, de comer mucha avena, de tomar mucha agua, de tomar mucha leche, así tomar mucha leche, no tiene nada que ver con la lactancia materna. Oye, pero todo el tiempo me decían lo contrario. Claro. Ahora sí, a ver, explícanos. Mira, vemos mucho eso porque es parte de nuestra cultura, la sopa de bacalao y el chocolate de agua. Las abuelas siempre la van a hacer, mujeres, si a usted le gusta cómase, la y comas el chocolate de agua, pero deben saber que lo que realmente se ha demostrado científicamente que ayuda a aumentar la producción de leche es el constante estímulo en el pecho del bebé, la succión del bebé, mientras más amamanto, más leche voy a tener. Si amamanto dos bebés, voy a tener leche para dos bebés. Si amamanto tres bebés, voy a tener leche para tres bebés. El cuerpo es muy inteligente y así como el cuerpo alimentó a ese bebé en el vientre de la madre sin que la madre hiciera nada, así mismo, cuando nace el bebé. Sí, porque se nos olvida eso a veces que en el vientre se está alimentando también. Exacto. Así es. Entonces, sí, la información es muy importante y déjame decirte que la ley 8-95 que declara prioridad la promoción y el fomento de la lactancia materna. Desde el año 95 dispuso que desde primaria a los niños en la materia de biología debe educársele sobre la superioridad de la leche materna. Y hay gente que dice, wow, pero ¿cómo le van a hablar de lactancia a un niño? Que no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de que en nuestros materiales educativos en vez de aparecer una mamá dándole leche con un biberón a un bebé, pues que aparezca una mamá dándole la teta. Entonces, esas son formas inteligentes de ir educando a nuestra población para cuando llegue el momento, se acuerden que la teta existe y que ahí está la leche porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando los padres no están educados previamente al parto, ya se le pasó una semana a la mamá y no ha pegado el niño de la teta. Así es. Usted que nos está viendo y tiene alguna pregunta, tiene este momentito para llamarnos al 809-685-4100 para aprovechar a Aurelina, nuestra experta en lactancia materna y si tiene alguna duda ahí bien rápido, pues podemos responderla. Aurelina, otra de las cosas también, bueno, verdad, de los mitos y es que dicen que cuando uno da leche materna, el niño no duerme casi y es porque tiene que dar leche materna de manda. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Es verdad que no duerme, es verdad que tenemos que estar todo el tiempo a pedir del bebé. Es verdad, no duerme y cuando no se le da lactancia tampoco duerme. Los muchachos no duermen. Sáquense eso de la cabeza si están embarazadas y me están viendo. Los niños no duermen, ellos no vienen al mundo a dormir. Lo que queremos que ellos duerman somos los adultos. Usted tiene que programarse usted, para seguirle el ritmo a ese bebé porque si usted quiere que un bebé recién nacido que está dispuesto a despertar cada dos horas o dos horas y media buscando alimento, usted lo quiere llevar a su rutina y a su agenda, usted va a ser una madre frustrada que puede terminar hasta en una depresión postparto. Ese primer mes es constante dándole alimento al bebé. Eso no tiene que ver con la lactancia, eso no tiene que ver con cualquier tipo de alimentación que usted utilice. Ese bebé hay que atenderlo, hay que cambiar el pañal, hay que alimentarlo cada dos horas y media, no le va a dormir siete horas corrida en esos primeros meses, si usted va con esa información desde el principio, usted va a aceptar la realidad más fácil porque a veces son las expectativas que tenemos. Un bebé recién nacido no te va a dejar dormir y eso lo debe saber todo el mundo. Eso es correcto. Ebrelina, llegamos, vamos a la parte final de esta conversación. No queremos irnos sin que nos pueda indicar dónde nos conectamos con Prolactancia RD, esos grupos de WhatsApp son tan fenomenales, cómo hacemos para incluirnos a ellos, para recibir la información adecuada y correcta como la que nos está dando en este momento. Claro que sí. Hay una comunidad bellísima que le está esperando desde el embarazo, si ya usted tiene su bebé, no importa, si está amamantando y cree que no tiene ningún problema con la lactancia, igual es muy importante pertenecer a una comunidad de apoyo en este proceso. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, usted puede solicitar ingreso a estos grupos de WhatsApp. Si entra a Instagram en el perfil nuestro, ahí usted va a encontrar el enlace para entrar a los grupos de WhatsApp. Y no se preocupe, son grupos meramente educativos, son grupos donde solo se habla de lactancia materna porque es para apoyarle en este aspecto de su vida, así que no tengan temor, hay que ya tengo muchos grupos, no tiene nada que ver con los grupos que usted ya tiene, son grupos educativos, son grupos gratuitos y tenemos un espacio para los padres, para la abuelita, para residentes de medicina, para las mamás que tienen varios bebés, o sea, les esperamos a todos desde el embarazo en ProLactar RD. Excelente, queda abiertas las puertas de Academia de Padres, cuando tengamos actividad, cuando tengamos algún evento, nos lo hace saber para traerlo acá y darlo a conocer a través de este medio. Quedamos abiertos esta casa para cuando haya ese tipo de iniciativas y de actividades. gracias Franklin y Denise, estoy feliz de haber estado con ustedes, de estar en la casita Academia de Padres y yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir tocando porque esta es una excelente plataforma para seguir educando a la población sobre lactancia materna. Aurelina, muchísimas gracias por darte tu tiempo y también darle a todas esas familias una luz, verdad, con este tema que sé con los rostros de las que vimos ahí que están felices y se sienten realizados al poder de verdad alimentar a sus hijos y que todos forman parte. A ustedes familia, muchísimas gracias por estar en sintonía en Academia de Padres. Nos vemos en una próxima entrega, Franklin, la próxima semana estaremos aquí esperándole aquí en Televisa. Tenemos fiestas, señores, la cena tropical no se olvide en el 25 a las 7 de la noche llamen 809-685-4100 y únase con nosotros a este party que tenemos aquí para celebrar nuestros 27 años. Venga, hasta luego. Aurelina, gracias. Gracias. Chau.